¡Suscríbete! ...Buscando armonía, buscando puntos débiles del adversario, tipo español buscando huecos. Vamos a ver si ahora lo consigue, se cayó, se lee de la ventaja, bola hacia atrás y Najera disputando la pelota en los pies de Fachin. El disparo a las manos. Pepe Santamaría hacia afuera del campo, no precisó el servicio. Paso tocando la pelota sobre Alfredo del Águila, que hace su debut en Copa del Mundo. Un pase adelantado muy bonito y nada, intervino en acción, Gracia, cortó afuera. Disparo y cortó muy bien, Fachin. Sigue presionando a México. Disparo de lejos y es ahora Gracia el que despeja. Situación peligrosa porque México debe tenerle mucho temor a los contragolpes. Iban a disparar, cayó. Nos salvamos dos ocasiones, pero hay que tomar en consideración que no es posible jugarle abierto a España. Luis Suárez, en jugado. El otro extremo va al pase por el centro. Salvador Reyes pelea con el espectáculo en Alteza. Va Cogento. No puede pasar. Ahí Carvajal se queda, se queda, se queda y se salió a tiempo. Cogento iniciando una cortada. Ezecruz. Cambeteadores natos, bola centrada. Y Jauregui. Esperando, pero Raúl Cárdenas llega. Tiene cierto titubeo. Falta. La pelota y el cabezazo de Sepúlveda hacia afuera del campo. Falta de Peyro. Bonita jugada de Pared. Cuidado, México. Y arriba el balón. Tercer tiro que lanza España sobre la meta de México. Ahí va, gracias. Parece que nos hizo caso, aunque si nos hubiera hecho caso completamente, la hubiera metido por un ángulo. Una bonita jugada de Puskas, pero bonita jugada también del equipo mexicano. El águila. Jugada de Pared, pero está Rodri. Díaz y Héctor Hernández. Se va metiendo Héctor. Va a disparar. Le quitan la pelota. Y se cruzó del muro. Buscando la jugada de Pared, pero ya se la tienen sorprendida. Ahí está Vergés tratando de dar un servicio. Está adentro. Héctor se va. Tira. Y se salvó el equipo español. Cuando Carmelo. Va cojento al centro. Es Púlveda. Y es Rodri el que penetra. Y se cruzó México. Unos magníficos rendimientos a México. Tira. Y se salvó España por una falla del tiro de Salvador Reyes. Y va Gento, Puskas, jugando de pared. Y Don Jesús. El disparo de Jaso a Carmelo. De lado a lado. De norte a sur. Y de oriente a poniente. Es a México a crecer. Y venga. Y van cinco tiros de España. Y tres veces que Carmelo, a quien usted ve con el número tres, recibiendo la pelota, ha tenido que zambullirse en busca del balón. ¿Verdad? El balón muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y avanza con el número 21. Cuidado. Bonito remate. Pase filtrado al lugar. Y se fue la pelota. Disparó de lejos. Bola pasada afuera. Bola muy pasada del Sol. Paso. El disparo del cañonero Puskas a las manos de Carvajal. Bola al centro. Y Salvador al remate. Fernández. Tiro de media vuelta hacia afuera. Todavía notamos un poquitín comprimidos a los muchachos mexicanos. Quisiéramos insuflarles algo. Luis Suárez a del Sol se mete y la pelota se le va. Y el cabezazo que no llegó de Javregui. Disparo de Luis Suárez hacia afuera. Pueden presar mucho los cañoneros de los dos equipos. Las matan. Un pase muy bonito. Pero se ha cruzado Javregui espléndidamente. Metido. Carvajal salvó a México. Con Raúl Cárdenas. Y Javregui también. Octava ocasión consecutiva que Gento quiere rebasar. Fibró la pelota. Muy bien Javregui ante las voces de Carvajal que decía Cúbrela, 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 Cúbrela. Pulveda viene el disparo. Y Carvajal al hueco sobre Héctor Hernández. Se quedó con la pelota Héctor. Sobre Puskas que mata el balón. Tranquilo. Pero lleva la pelota a la derecha. La cosa es distinta. Filtrada y Carvajal a las piernas, señor. Ahí viene el tiro. Navarrera Verde. Fijando la pelota. Buen disparo. Y México se salvó desde tira a tira. Tiro de esquina. Cedido. Marcó los 45 minutos. Así sí nos vamos entendiendo. Tiro profundo. Situación difícil. Ponen a resolver el problema. Entrar largo, pasado y cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, Puskas haciendo el primer disparo en una jugada fuerte, en una jugada difícil. Va a buscar el tiro. Y Carvajal la cortó. Preciosa jugada. Se cruzó Jasso, falta marcada por Tesanik. Buscando, buscando. Y Carvajal. Y del muro. Paco Gento. En pasado. Buen atrapada. Buen atrapada, no atrapada precisamente, sino despeje de Carvajal. Están completamente presionados los muchachos de México. Se abrió. Del sol tira y Carvajal sujeta. Va a tirar Gento de lejos. Venga Salvador. Ahí está la cosa que también sabemos. Sí, señor. Confianza, confianza. Ahora adentro, no. Le entregan ahora a Peiró. Pase por el centro. Muy bien, por cierto. Del sol va a jugarla. Desarmado del sol. Y desarmado Sepúlveda. Gento tirando la bola al centro según viene. Apoya a Vergés que va a tirar. Y Carvajal atrapa. Diez minutos de la segunda parte. Amigos nuestros. Los he dejado a ustedes. Faborear esta jugada. Durmió un poco Pedro. Y ahora la jugada de pared. Cabecean y nada. Carvajal detiene. ¡Qué peligroso! ¡Venga Carvajal! Adiós. México desbordándose. Y se cuenta. Por una pulgada. Caso quita la pelota. Y el árbitro marca una falta. Sencillez. Tranquilidad en la jugada. Y mucha visión. Mucho que tú tienes con que tirar. Ahí está. No importa. Remate forzado. Y el balón hacia afuera. Luis Suárez tocando el balón. Muy peligrosamente. Pero Carvajal deshabilitando a Gento en una situación peligrosa para México. España sí tienen apoyo en sus ataques. En tanto que a México le falta. España perdiendo los bárculos. Se va metiendo. Un espeje largo. Y vuelve a apoyar. Y el balón casi a punto de salir. Pero ahora del muro lo quita. Carvajal saltando. Le hacen foul. Sí señor. Tesánic marca. Con timidez. Tiro de esquina. Cedido por España. La hiere y la templa. Ahí está. El remate Héctor. Buscando tirar. Y ahí va el tiro. Afuera. De la misma forma que hemos adivinado que iba a tirar a gol. Falta. Quien haga el castigo. Lo hace. La bonita tijera. El árbitro no marcó. Distancia. Ese tiro de media distancia. Y faltó fuerza y lo que había que ponerle. Sepúlveda se cruza. Viene el disparo. Y se cruzó Sepúlveda. A tiempo. Gento tirando el castigo. Muy bien por cierto. Salvador pidiendo la pelota. Y... Corner. Posición habitual. Buena jugada. Y Guillermo Sepúlveda. Paseándose. Y el cañonero. Puscas lanzando. Bien arropada. Cambio de juego hasta el otro extremo. Ahí está. Tiro de esquina. Corner. Bueno. Se va metiendo Luis Suárez. Que el despeje bien. Gento. Ahora sí lanza. Recuerda cuántas veces ha sido... Corner. Corner. El gol de Héctor Hernández. Dependíamos mucho. Bien. Ahora ya. Muy tarde. Puñetazo y Corner. México. Bien lanzado. Remate. Y se fue la pelota por encima. 30 minutos del segundo tiempo. Amigo. Centro sobre el arco. Aprovechando... Todo lo brillante que debiera. Cuidado con el sol. Y Carvajal. Ahí está. Salvador. Salvador a Héctor. Héctor. Cortó el gol, amigos nuestros. De la puerta a Carmelo. Luis Suárez. Luis Suárez cuadrado para hacer la jugada. Bombea. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. El gozo al pozo. Fuera de lugar. Se barrió. Gracia bien. Tiró el balón hacia afuera. Claramente. Viene el disparo y afuera. No acertamos en el tiro. Luis Suárez. Cuidado con esos tiros. Salió Carvajal. Las Slovaquias se dejan ver. Peiró metiendo. Se disparó a las manos de Carvajal. Siempre bien colocado. Se rebotó la pelota en el estómago a Héctor Hernández. Amigos, tenemos una pausa. Mientras a Héctor Hernández se le recupera. Desbocado. He cuidado. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Desluchadamente cayó el gol, amigos. Cuando nosotros teníamos toda la oportunidad de ganar el juego, en el momento que el tiempo va a terminar. No dará tiempo ni siquiera a sacar la pelota. Y va a terminar el partido en este momento. Un partido, amigos, que México no mereció perder. Y sin embargo ha perdido.